¿Quiere tomar algo? Sí, pero por favor que no sea muy fuerte. Es un cóctel de mi invención, lo llamo... ...el surubú. Es como la caricia de una mujer argentina en la playa del Mar del Plata. ¿Qué es lo que ocurre? Era un grito salvaje. El grito con que las mujeres de mi país persiguen por la pampa. Al hombre amado. Ten cuidado, me has hecho daño. ¿Tú también te vas a tomar eso? Si como no lo tome, echaré a patadas a ese inmenso. Buena suerte. Gracias.